Uno de los más famosos cantantes mundiales está siendo el centro de las noticias en todo el globo en las últimas horas, por el terrible incidente que enfrentó hace instantes. Tal como si fuese un hecho de película, Jon Bon Jovi hizo lo que pocos harían al salvar la vida de una mujer desconocida para él. En unas imágenes que se están volviendo virales en las últimas horas, por su acción solidaria, se le ve al cantante que parece preocupado al notar que una mujer estaba al borde del puente peatonal John Sagan Tyler en Nashville y que estaba a punto de saltar, justo en donde él se encontraba con su equipo de trabajo para grabar un video musical. A él se le vio dirigirse a ella con mucha cautela y luego se ve que intentó calmar a la mujer y hacerle entrar en razón. Después de unos segundos, el cantante la alzó y la trajo al lado de él, poniendo a salvo su vida y dándole un fuerte abrazo. Y así, ese acto de valentía y cariño por el prójimo no pasó desapercibido por personas en todo el mundo. Esto ha sido para muchos una coincidencia de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Mientras que otros dicen que esto es porque el cantante empezó a buscar a Dios luego de las tragedias ocurridas en su vida, lo que hizo que compartiera esa esperanza de Dios en la vida de otra persona. Y esto porque hace días atrás, él había confesado en una entrevista que ha encomendado a Dios su destino y la de su familia, luego de atravesar una dura enfermedad en su vida, que perjudicó su garganta y por ende su voz, impidiéndole de cantar las canciones seculares que ofrecía. Él había experimentado resentimiento hacia Dios en el pasado, incluso relacionándolo a Dios con la religión, como se refleja en alguna de sus canciones. Por ejemplo, en una dice lo siguiente. Y esto porque, según él mencionó anteriormente, ha tenido serias experiencias en la religión católica. Por eso él nunca quiso tener alguna relación con el catolicismo, llevándole en consecuencia a alejarlo de Dios, creyendo que Dios se encontraba ahí. Pero parece que esa actitud ha cambiado ahora, porque luego de padecer una terrible lesión en las cuerdas vocales, lo que lo llevó a parar de cantar, en un descanso para recuperarse, él dijo en una última entrevista reciente que es la voluntad de Dios si vuelve a cantar. Me enorgullezco de ser un verdadero vocalista. Llevo 40 años estudiando el oficio, así que cuando Dios me estaba quitando mi habilidad, no podía entender por qué. Nadie anticipa una lesión como esta, y depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor trabajando en ello. Eso ha hecho que muchos piensen que ya es cristiano el cantante. Más aún, luego de lanzar hace pocos días una nueva producción discográfica, volviendo a cantar, luego de mejorar su enfermedad que perjudicaba su voz, con letras muy variadas y que son seculares, hay una canción que hasta parece cristiana. Incluso se titula Los muros de Jericó, y dicen su canción en una parte. Caminé por el valle, flechas volando por encima. El cielo me dijo, Muchacho, ten paciencia. Has llegado muy lejos para retroceder ahora. Déjame mostrarte cómo las murallas se derrumban. Deja tu escudo y baja tu espada. Tus armas son tus voces. Si lo escuchamos hasta ahí, parece incluso mejor que cualquiera de las letras de la mal llamada música cristiana contemporánea o worship del día de hoy, que ni siquiera se atreven a mencionar al Señor Jesucristo. Pero dentro de la misma canción, hay algo que dice y es muy, muy delicado. Ahí dice, Una vez más consentimiento, chicos. Diles que recién hemos comenzado. Sin amén, sin aleluya. Esta es una canción para todos. Si realmente conocemos la Biblia, entenderíamos lo peligroso de esta frase. Y hemos hablado en otro informe de la importancia real de la palabra amén y también de aleluya. Y creo que nadie podría ser cristiano si no sabe, cree y afirma la palabra aleluya. El cantante aquí relaciona estas palabras a la religión y enfatiza que su canción es para cualquiera, sea de cualquier religión o creencia. Esto nos demuestra una vez más que aún hay hambre y sed por el Señor, pero en su ignorancia son desviadas por el error. Pero hacen falta obreros quienes sigan proclamando esta verdad, para que estas almas reciban el mensaje de salvación de acuerdo a la verdad, que está solo en la palabra del Señor. Porque muchos en ignorancia tratan de buscar a Dios. Pero sabemos también que Dios es fiel y que cuando un alma ha sido elegido por Dios, no hay tormenta, territorio, ni nada que pueda impedir que Dios envíe la verdad de su palabra a esa alma, para que encuentre la verdadera salvación. No hay duda que muchos han sido desviados en otras ideas fuera de los verdaderos conceptos bíblicos, sino que han mezclado estrategias y filosofías diciendo a los hombres que ahí se encuentra Dios, que ese es el camino a Dios. Personas dispuestas a sustituir el poder de Dios por sus propias ideas y programas. El Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, intenta atraer a la gente al reino de Dios ofreciéndole riquezas materiales. El Evangelio del catolicismo romano, por ejemplo, ofrece la salvación a través de la religiosidad y los esfuerzos humanos. El Evangelio de las iglesias modernas, que son supuestamente sensibles al buscador, se basan en la capacidad de traer a personas que no existen, es decir, incrédulos que busquen de Dios. Cuando Romanos 3.11 nos dice todo lo contrario, pero nuestro trabajo correcto como evangelistas solo puede medirse por nuestra fidelidad al mensaje de la Biblia, conocida comúnmente como Sol de Escritura, y que hemos sido llamados a predicar, para que el alma arrepentida pueda decir con firmeza y convicción. ¡Aleluya! Ahora, aleluya es un término hebreo transliterado. Lo vemos en el Salmo 104, por ejemplo. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. ¡Aleluya! Aquí lo relaciona al juicio. Y la primera vez que se usa en el Nuevo Testamento, es un aleluya también para juicio. Es casi como si la palabra se hubiera reservado para ello. La palabra significa alabado sea el Señor. El Salmo 104 repite 24 veces esta palabra, y así comienza y termina en 15 Salmos. En particular las dos secciones de los Salmos que llamamos Halel, llamados así por el Aleluya, y que está hablado justo cuando se celebra principalmente la liberación de Israel de Egipto. Y esta es una palabra reservada para alabar al Señor. En particular, por su juicio devastador y completo sobre los malvados opresores de su pueblo. Y también en el Nuevo Testamento, es una palabra especial reservada para el gozo de quienes son liberados de sus enemigos, por el poder salvador de Dios. En el Antiguo Testamento, se reserva para usarse principalmente para celebrar la salvación y la destrucción de los enemigos de Israel por parte de Dios. En el Nuevo Testamento, se reserva hasta que se usa para expresar la liberación salvadora de Dios de su pueblo, y la destrucción de los impíos en todo el mundo. Es una palabra relacionada con el juicio sobre los impíos y la salvación del pueblo de Dios. Por eso cuando se dice Aleluya, tiene un significado muy rico, muy valioso y muy específico. Dios muestra su poder y su gloria en la liberación salvadora y la destrucción de los impíos, y esa es la expresión específica de la palabra Aleluya. No es de extrañar que el cielo se regocije por la salvación completa de los redimidos, y la justicia y rectitud completas para los que rechazan a Cristo. Así es como el cielo eleva sus aleluyas. En Apocalipsis, así como en el Salmo 6, juntan estas palabras, y diga a todo el pueblo Amén. Aleluya. Amén significa estar de acuerdo. Así sea. Que así sea, Señor. Y así. El volumen de la alabanza aumenta. Que así sea. Aleluya. Ese es el lenguaje cristiano. Y negarlo es algo muy delicado. Por eso el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Como lo vemos en 2 Timoteo 4.2. Para presentar correcta y bíblicamente la santidad de Dios. Ir a los pecadores. Proclamar a Cristo. Y suplicar a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Dios atraerá a sus elegidos. Juan 6 lo dice claramente. Y Cristo continuará edificando a su iglesia. Por eso predicar es nuestro trabajo. Y convertir es el trabajo de Dios. Y hay de nosotros si alguna vez confundimos esas responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.